¿Qué tal amigos de Internota? Muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy, 4 de julio, les habla su servidora Alondra Olmeda y aquí me encuentro con mi compañero Rubén Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, pues como bien saben es que todos los días estamos haciendo las transmisiones en vivo para darle la información sobre el tema del COVID-19 y además de las noticias más destacadas del día de hoy. Así que pues bueno, vamos a dar inicio y es que del día de ayer al día de hoy se agregan ahora 715 casos, ya pues más, ya casi llegara a mil, por decirlo así, del día de ayer al día de hoy confirmados del COVID-19, llegando a una suma de 13.754 casos desde que inició la pandemia aquí en Nuevo León, hay 1.176 sospechosos, 1.047 hospitalizados, el día de hoy se agregan 18 defunciones más, llegando a 456 defunciones, hay 8.670 recuperados y bueno pues de esos 8.670 recuperados se le restan a los 13.754 y bueno pues entonces los únicos que cuentan con el COVID-19 son un total de 5.084 casos. Nos vamos ahora por municipios, es que en el municipio de Monterrey hay un total de 3.517 casos, Guadalupe 2.173, Apodaca 1.838, San Nicolás 1.255, Escobedo 922, Juárez 888, Santa Catarina 599, García 398, Cadereyca 376, San Pedro 288, Pesquería 174, Montemorelo 171, Linares 122, Salinas Victoria 114, Santiago 102, Suazua 99, El Carmen 93, Sabina Sidalgo 88, Ciénega de Flores 67, Allende 53, Galeana 51, Doctor Arroyo 40, China 27, General Terán 19, Villaldama 16, Marín 14, Hidalgo 13, General Bravo 13, Arranberry 12, Los Ramones 7, Lampazos y Mieri Noriega y Cerralbo cuenten con 5, Mina, Gualagüices y Abasolo con 4, Higueras, Iturbide y Agualeguas, perdón, Higueras y Iturbide con 3, Agualeguas con 2, y los municipios de Anáhuac, Los Aldama, General Zaragoza, Los Herreras, Michoro Campo, Vallecillo, Doctor González y General Treviño cuentan con un solo caso. De otros estados que radican aquí en Nueva León son 168. Recuerden que también en asilos se presentaron casos de COVID-19, contando en Guadalupe 74, Monterrey 14 y Santiago con 1. Para las personas quienes van entrando a esta transmisión, repito que del día de ayer al día de hoy se llega a la suma de 715 casos más aquí en Nueva León, llegando a una suma de 13,754 casos desde que inició la pandemia. Muy bien, bueno, pues estos casos cada día van aumentando más, ya es una cifra muy numerosa, entonces las mismas recomendaciones de siempre. Sabemos que, bueno, pues por ahí el gobernador ha dado un paso atrás a la reactivación económica y bueno, pues es por lo mismo, por el gran incremento de casos que se ha dado últimamente, así que bueno, pues está en nosotros, en la sociedad, pues hacer que la reactivación económica avance y poco a poco poder salir, bueno, pues ya de esta pandemia aquí en Nueva León. Así es. Y bien es que, en otra información, detienen a dos por persecución en el municipio de Cadereyta. Tras una persecución, elementos de seguridad pública lograron hacer la detención de dos personas. Los hechos se registraron en la calle Ignacio Comón Ford y China, lugar donde capturaron a los hombres, los cuales presuntamente se encontraban haciendo detonaciones al aire. uniformados al inspeccionar a los sujetos, se encontraron una pistola tipo revólver calibre 22. Por tal motivo, fueron puestos a disposición para realizar las investigaciones correspondientes. Bueno, pues ahí estas dos personas que se encontraban haciendo detonaciones al aire, bueno, pues fueron detenidos por ahí por elementos de seguridad pública y pues bueno, ya fueron ahí puestas a disposición de las autoridades para realizar las labores correspondientes. Así es. Bueno, pues hablando otro de los temas de seguridad, es que personas resultan lesionadas tras una volcadura. Esto se registró en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, donde un fuerte accidente vial se registra en Montemorelos, perdón, donde un vehículo en color gris, pues al perder el control, termina volcado y deja así tres personas lesionadas. Esto sucedió en la carretera nacional de sur a norte, poco antes de llegar a la comunidad de Loma Prieta. Y bueno, pues al lugar arribaron elementos de protección civil y para médicos de Cruz Roja para atender a estas personas quienes resultaron con algunas lesiones. Además, también arribaron los elementos de fuerza civil para realizar los servicios correspondientes, como es el abandonar el lugar para poder evitar cualquier otro percance. Repito, pues ahí resultaron personas lesionadas tras esta volcadura. Y bueno, pues gracias a la pronta respuesta de los cuerpos de auxilio, fueron quienes atendieron a estas personas para poder darles el traslado, hacer una mayor atención médica. Así es, bueno, y en ese mismo instante también ocurría otro accidente, que una persona no se percata y provoca un accidente vial. Esto en el municipio de Allende, donde se registró un accidente vial, choque lateral, donde participaron dos vehículos. Los estes se registraron en carretera Allendeca Directa, frente a la terretería El Norte, donde presuntamente un vehículo tipo Jetta en color rojo al querer salir no se percata y es impactado por una camioneta. Al lugar arribaron elementos de protección civil para médicos de Cruz Roja y tránsito para realizar los servicios correspondientes. Afortunadamente no se presentaron personas lesionadas, solamente los daños materiales por parte de los dos vehículos. Ahí en las imágenes se puede ver. Y bueno, pues afortunadamente ninguna persona resultó lesionada. Así es. Y bueno, pues este día de hoy se registraron varios accidentes de la carretera nacional o también la carretera que va de Allende hacia acá a la derecha. Así que pues las mismas recomendaciones que se hacen a diario es que se van a conducir, pues hagan el uso del cinturón, bajen su velocidad y guarden su distancia para poder evitar ahí cualquier tipo de percance. Bueno, pues hablando de otro tema, diferente ya al tema de seguridad, es que restringen acceso a personas con obesidad al parque fundidora. El municipio de Monterrey, tras una serie de restricciones para los visitantes que anunció el parque fundidora, se informó que se prohíbe el paso a niños, adultos mayores de 60 años y a personas con obesidad, por motivos de las nuevas medidas implementadas por el gobierno estatal debido al incremento de casos de COVID-19. En un comunicado la administración informó que el horario será restringido y solamente se permitirá el paso de 6 de la mañana hasta las 20 horas y bueno, pues en el comunicado no se establece el número de personas que podrán entrar en grupo. Entonces, pues bueno, ahí pueden ustedes acudir, informarse en las oficinas o en sus páginas oficiales del parque fundidora y bueno, pues desafortunadamente va a haber personas quienes van a juzgar por esta noticia y bueno, pues tal vez tendrán toda la razón debido a que son las personas quienes pueden en sí tener más rápido el COVID-19. Entonces, sí es mejor cuidarse y claro que sí, pues no hay necesidad de salir de casa, pues no lo hago. Sí, bueno, estas medidas las implementó el parque debido a que, bueno, la Secretaría de Salud le recomendó que este tipo de personas que padecen obesidad bueno, son más propensas a que al contraer este virus, bueno, pues puedan, se les pueda complicar y esto genere por ahí, bueno, pues algunas, pues otras enfermedades y que, bueno, este virus pueda avanzar hasta dado caso que puede hasta llegar a la muerte y es por eso que el parque, bueno, informó esto, adultos mayores, niños y personas con obesidad pues no tienen acceso al parque. Así es. Y bueno, pues hay que recordar que hay que, en sí, trabajar todos juntos en cuidarnos ya que, pues bueno, sabemos que hace más de un mes estaba bajando las cifras ya llegaban solo a 100 casos, 90 casos diarios ahora pues ya la suma ha aumentado mucho de 600, ahora 700 casos casi diarios se ha dado esa cifra, no ha bajado, entonces pues creo que también es parte de nosotros de que debemos de hacer caso a las recomendaciones que nos brindan las autoridades correspondientes y bueno, pues como bien comentamos, es que si no hay necesidad de salir de casa, pues no lo hagan. Bien, y pasando a otro tema, es que el día de hoy, 4 de julio, se presentará un eclipse penumbral la noche de este sábado, 4 de julio y la madrugada del domingo 5 de julio el cielo nos regalará uno de los más hermosos e increíbles eventos astronómicos se trata de un eclipse lunar único en su tipo, llamado penumbral o eclipse de la luna de trueno por los majestuosos efectos de luz que provoca que la luna tome unas hermosas tonalidades brillantes y que será visible en México y en una gran parte del mundo el eclipse será visible en su totalidad y a simple vista en México el evento tendrá una duración total de 2 horas y 42 minutos en las que la luna pasará a través de la sombra de la tierra comenzará a las 8 de la noche y terminará su recorrido hasta las 12.52 de la madrugada bueno, pues bien, la imagen se puede ver, pues es un ejemplo de lo que este eclipse bueno, puede darnos, puede ofrecernos, ahí la luna se ve muy brillante entonces, bueno, esperamos que así se vea el día de hoy bueno, va a comenzar a las 8 de la noche y va a terminar a las 12 de la madrugada muy bien, bueno, pues estaremos ahí y ya que no podemos salir de casa o de perdido fuego se vaya hacia las calles pues bueno, podemos disfrutarlo desde cada una de nuestras casas bueno, pues esas son las noticias más destacadas del día de hoy además de la información sobre el tema del COVID-19 no se les olvide que también contamos con más aplicaciones como tanto es Twitter, Instagram, YouTube y una página web que es www.internotanoticias.com ahí también compartimos todas las notas diarias toda la información que también se publica en la página oficial de Internet Noticias en Facebook bueno, también no se olvide que tenemos un grupo de WhatsApp esta información se la brindamos todos los días para que usted tenga en consideración pues esta información que pues en este grupo de WhatsApp estamos mandando todos los links de nuestras notas para que usted tenga acceso a todo nuestro contenido si, en caso de no tener algún perfil de Facebook pues no se preocupe ya que en este grupo de WhatsApp usted tiene acceso a todas nuestras noticias con tan solo un clic sin necesidad de tener un perfil de Facebook también cabe mencionar que en este grupo no se puede comentar ni mandar ningún tipo de mensaje debido a que queremos evitar la saturación de mensajes por ahí solamente los administradores pueden mandar estas ligas para que usted tenga acceso a las noticias también tienen que agregar a los administradores para que cada uno de ellos al mandar los links pues ya usted al momento de dar clic ya pueda acceder a los videos o noticias o fotos bueno, que estemos enviando por ahí así es bueno, pues en este grupo como bien comentas no se puede hacer ningún comentario pero recuerden que tenemos el reporte ciudadano que es el 826-104-2668 ahí si estamos atendiendo todos los reportes las 24 horas del día recuerden que este reporte es totalmente anónimo y aquí nos pueden hacer llegar tanto reportes, sugerencias y quejas también nos pueden hacer llegar tanto imágenes, audios y videos de lo que sucede alrededor de ustedes o si alguna información que nos quieran proporcionar es todo bienvenido así que repito, el número de teléfono es el 826-104-2668 y bien, bueno, pues ya para finalizar les vamos a dejar un video de cómo activar las notificaciones en dado caso de que Facebook no le avise cada vez que estemos transmitiendo en vivo bueno, ya le vamos a explicar cómo usted lo puede hacer para que Facebook ya le avise de primera mano cuando estemos transmitiendo en vivo o subamos alguna nota de relevancia pues bien, pues nuestra parte es todo se despide usted Rubén Rodríguez y Alondra Almeda que pase usted una muy buena tarde hasta luego gracias Gracias por ver el video.